Por rap, rap, directamente desde el cap, ya Más ganadores como mi, heavy, fuck, fuck Ábreme cancha, please, y una vez va a partir El trom de L.C. y cromos en el fucking beat El fuck es al fin, ustedes son de practice Hacer y chico, y se convertir con tal en cap, please, papi Y que cuando yo va a ganar la pica es una explosión como la que se fue en Anazaki Sé que te gusta el bopo y caja este Si no te gusta, vete para el retrete Porque apenas comienzo a regar mi peste Más antiguo que el laboratorio que es de este Conviviente de Caracas, de la zona oeste Ute en el liceo, este nivel no es competente Hoy necesitaré cantamor pa' que respeten Solo basta un flow candela como un soplete en el cachecito Estos raperos nuevos te ven como por encima el hombro Y nosotros relajados riendo como cemento Todo lo que pase, que si, yo bambro en la boca Que dirán que estoy crecido, que digo baila loca Cuando comenzo a rapiar, jure de rosa, mía el neto Nos venían en la calle y hasta pedían consejos Ahora se van de luchacu, yo de estas fuertes muchachos Los métodos de mi doy, se creen los mazonados coño Así cualquiera, porque si por esto fuera Entonces somos Wisin y Yandel de la nueva era Respeto, duro pa'l concreto Hay que ser agresivo pa' tener peso neto En esto, es mejor que Pagetón Puedo ser actor, de vivirme loco Protegar, viajar y te respeto Duro pa'l concreto Hay que ser agresivo pa' tener peso neto En esto Yandel de la nueva era T் Yandel de la 쓰는 Gracias.